Bienvenidos a Cinerama. Este es el último episodio de la tanda que hemos armado durante este Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición número 33, con Cataluña como invitado de honor. Así es, el festival llega a su fin, Cinerama también, y sin embargo todavía a lo largo de este episodio verán que nos quedan muchas sorpresas, muchos directores, muchas películas todavía por disfrutar en el marco del certamen fílmico Tapatío, que en su edición 33 nos hizo vivir experiencias maravillosas. Arranquemos pues con Cinerama. Carteleras FIC Arranquemos pues con Cinerama. Y nos encontramos en el exterior de uno de nuestros nuevos lugares favoritos, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, específicamente en la entrada de la Sala Guillermo del Toro. Seguimos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara buscando realizadores para charlar con ellos aquí en Cinerama, y ahora está con nosotros Alejandro Andrade, director de Cuernavaca. ¿Cómo estás Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, qué gusto tener Cuernavaca dentro de la selección del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. ¿Por qué no le cuentas un poco a los espectadores de qué trata la cinta? La película es la historia de maduración de un niño que se llama Andy, que pierde su mundo anterior y tiene que enfrentarse a una nueva realidad en donde no tiene a su madre, no tiene la comodidad que tenía antes y tiene que empezar una nueva vida. Creo que una de las cosas que saltan a la vista de golpe es el cartel tan lindo que armaste. Tienes nombres bien interesantes, combinados. ¿Cómo se consolida el elenco? Porque creo que hay que presumirlo. Claro, justamente era una de las apuestas de la película el poder tener dos mundos diferentes de actores. Por un lado, actores que nosotros preparáramos, que no eran actores con experiencia previa, y por otro, actores muy actores, como el caso de Carmen Maura, que es de las primeras chicas Almodóvar, que tiene más de 100 películas reconocidas por todo el mundo. Y ella representa como el punto máximo de este histrionismo y de este mundo de actores muy actores, que representan una realidad social, y por el otro, son gente que nosotros preparamos con un profesor y que tuvieron todo un trabajo previo. El gran reto fue juntarlos a todos y que estuvieran en el mismo tono. En este sentido, te preguntaría, Alejandro, ¿entonces usaste dos estilos de dirección de actores diferentes? La técnica en cuanto al trabajo con ellos sí fue distinto, pero en la pantalla lo importante y lo interesante es que parezca a todos que están en el mismo mundo y es el mismo universo. Oye, yo soy como un fan total del coming of age, ¿no? De estas películas de maduración. ¿Dónde se detona la idea de contar esta cinta de crecimiento, no? Pues me interesaba contar la historia de un personaje que tuviera un vuelco en la vida, que su vida cambiara totalmente del principio al fin. Y creo que justamente el fin de la infancia es un momento donde te cambia la vida profundamente y donde entras a otros temas. Entonces, por eso quise acercarme a un personaje de esa edad y que tuviera un entorno muy difícil, ¿no? Y ya hablamos de la apuesta histriónica, por decirlo así, de la película. ¿Qué pasa con la apuesta visual? ¿Qué era lo que querías lograr, digamos, en términos atmosféricos y de apuesta en cámara? Mientras que la historia es una historia dura de un personaje que tiene una pérdida, que tiene que encontrarse a sí mismo, que tiene que superar un entorno duro, lo que nos interesaba visual y plásticamente era hacer un contrapunto. Entonces, de alguna manera es una película muy linda, una película muy plácida visualmente, una película con una iluminación muy cuidada, ambientes muy suaves, que contrastan mucho con lo duro de la historia. Entonces, se vuelve como una pequeña fábula muy linda, casi irreal, pero con una historia fuerte. Entonces, me interesaba, pues, eso, hacerla un poco agribulce. A mí, otra cosa que me encanta es el título, ¿no? Creo que Cuernavaca, más allá de la ciudad, es una palabra bellísima, ¿no? Claro, y que tiene muchos significados. Me gustan mucho las películas que tienen una palabra como título. De repente, suele ser como el nombre del protagonista o suele ser como una sola palabra clave, ¿no? Viviana, en fin, hay miles de películas que tienen una sola palabra como título y quería que una sola palabra. Y creo que más que el nombre del protagonista, lo que englobaba a todas las historias que ocurren dentro de la película y englobaba todo lo que sucede ahí dentro era Cuernavaca, que en náhuatl quiere decir entre los árboles. Entonces, también hay mucha relación del niño con los árboles. Yo soy un espectador que viene al festival y de repente compro un boleto para Cuernavaca. ¿Qué clase de experiencia voy a vivir dentro de la sala? Pues, una experiencia que te va a volcar un poco el corazón, que te va a llegar a las emociones. Es una película justamente eso, para que recuerdes también tu infancia, para que recuerdes esos paisajes, esas cosas, esos olores. Es una película un poco nostálgica y de mucho énfasis en recordar tu infancia. Quedan todavía por delante, Alejandro, proyecciones de Cuernavaca. ¿Por qué no nos dices cuándo y dónde podemos buscar la película dentro de la programación del FIC 33? El viernes 15, no, el viernes 16, en Cinemexania, a las 3 de la tarde. Pues, ahí está la invitación para disfrutar de Cuernavaca en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición 33. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por estar en Cinerama y nosotros continuamos con más. Y continuamos en Cinerama desde el conjunto de Artes Escénicas. Esto es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición 33, prácticamente en su ocaso. Sin embargo, siguen y siguen y siguen las películas. Nos encanta esta fiesta fílmica, sobre todo porque encontramos propuestas como Hermanos. Un documental de Laura Blancarte, que está con nosotros aquí en Cinerama. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Arturo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y, oye, de entrada, yo creo que me gustaría que le dieras una introducción a los telespectadores respecto a tu documental. ¿De qué va? ¿Sobre qué gira este documental? Este es un documental sobre el tema migratorio de México y Estados Unidos, pero creo que es una perspectiva muy fresca, porque creo que el documental lo que muestra es la historia de ambos países. Entonces, la película cuenta en paralelo la historia de dos hermanos mexicanos que se han ido a Estados Unidos cinco veces y, a pesar de estar deportados de por vida, aún siguen queriendo regresar por el sueño americano. Y se cuenta en paralelo con la historia de una mujer americana, pro-Trump, que perdió su casa en el 2008 y que cree que el sueño americano se lo va a regresar Trump. Entonces, para mí era muy importante crear este diálogo entre estas dos historias para mostrar las coincidencias en lugar de las diferencias. Sé que de primer momento se dirían, bueno, ¿cuáles son las coincidencias? Bueno, las coincidencias es que ese sueño mítico, los hermanos lo llaman Estados Unidos. La americana Vanessa lo llama regresar al orgullo americano a través de Trump. Pero en realidad es lo mismo. Es la búsqueda de que un suceso externo, como una varita mágica, ocurra y que entonces no nada más te devuelva estabilidad económica o te la dé, sino que además te haga feliz. Y hay otra cosa muy importante dentro de estas dos historias y es que das no cuenta que se sufre aquí y allá porque todos somos seres humanos. Entonces, la película lo que cuenta es que lo que más les ha hecho falta a estos hermanos de la región de Guerrero de Tierra Caliente es en realidad el afecto de los padres. Porque cuando ellos eran muy chicos, el papá muere y la mamá los abandona para irse a Estados Unidos para supuestamente darles mejor vida a ellos. Cuando en realidad la mamá lo que estaba era escapando de la tristeza, ¿no? Y la mujer americana lo que realmente le ha hecho más falta a la vida, más que una cuestión económica, es el amor del padre. Entonces, tienes una historia íntima donde ambos, los personajes de ambos países, en realidad lo que buscan es la estructura familiar y están buscando un sueño que les arregle la vida y les dé eso que yo siento que les ha hecho falta. Y para mí era muy importante retratar esto para darnos cuenta de que somos todos seres humanos y que nos tenemos que poder empezar a entender de otra manera porque obviamente a la situación en la que se ha escalado hoy en día, esta situación del tema migratorio, del muro, de todo este tipo de cosas, bueno, en mi perspectiva es una bola de estupideces que no van a traer nada positivo para ninguno de los dos países. A mí lo que me parece como muy interesante del documental, y lo mencionaste al principio de esta respuesta que nos diste, es que el tema migratorio es como una cancha de tenis, hay jugadores de los dos lados de la red, ¿no? Y la pelota va y viene en circunstancias distintas. Tienes una capacidad, casi como un radar, Laura, para encontrar historias pertinentes y oportunas. Lo habíamos visto con tu documental anterior, Tierra Caliente, y ahora con este, ¿cómo funciona tu radar? Pues este, mira, yo creo que Arturo, que el radar lo que sucede es que me importan y me interesan mucho las cuestiones sociales. Y obviamente, yo soy nacida en México y me crié en México, entonces las cuestiones sociales que envuelven lo que es cercano a nosotros, pues obviamente me son más familiares y más cercanas. Entonces, pues yo creo que lo que sucede es que cuando trabajé Tierra Caliente, pues era un momento inoportunado de lo que estaba sucediendo en esta región, que desgraciadamente sigue pasando actualmente. O sea, la desgracia es que no han cambiado mucho las cosas, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir luchando por ellas. Y el tema migratorio entre estas dos canchas, bueno, estos dos lugares de la cancha, pues es eterno. Yo crecí siempre escuchando que México y Estados Unidos nos peleamos, nos incontentamos, nos volvemos a pelear. Nada más que el problema es que hoy en día el pleito se ha escalado a un nivel que ya no da lugar a conversación. Y entonces, como tú mismo lo dices, es un problema donde hay jugadores de ambos lados. Y siento yo que si no nos podemos escuchar de ambos lados, no vamos a poder hacer ningún cambio, porque hoy en día nada más hablamos y ya no escuchamos. Y creo que en Estados Unidos tienen que entender qué es lo que realmente sufre la gente de aquí para irse allá. Y también en México tenemos que poder ver que en Estados Unidos también hay pobreza. ¿De dónde viene esta gente que vota por Trump? Y creo que haciendo esto y dándonos cuenta que somos mucho más parecidos de lo que queremos muchas veces pensar, creo que puede surgir un nuevo diálogo en donde nos podemos entender de mejor manera. Tengo la impresión de que tanto la historia de los dos hermanos, como la historia de esta mujer estadounidense que votó por Trump, con la esperanza de recuperar el sueño perdido, las dos historias gritaban sus valores cinematográficos, ¿no? O sea, con una fuerza y una potencia tremendas. Inmediatamente te diste cuenta, esto es filmable y esto se puede narrar en una película. Definitivamente, como tú dices, Arturo, sí. Y te voy a decir por qué sí. Porque conocí mucha gente de la región de Guerrero, de donde vienen los hermanos, y escogí a los hermanos porque, bueno, eran como el gordo y el flaco. Los hermanos, muy diferente personalidad y los dos carismáticos de diferente manera. Entonces, además de que tenían grande historia, eran, a final de cuentas estamos haciendo cine. Y tiene que ser gente que pueda cruzar su mensaje en la pantalla. Y los dos lo tenían. Y cuando lanzó la convocatoria en Estados Unidos a través de Facebook y a través del fotógrafo de la película es americana y amistades de él también, lanzamos una convocatoria para conocer gente que estuviera interesada en venir a hablar con nosotros sobre el tema migratorio. Vino mucha gente. Y en eso llegó Vanessa, la mujer americana, y enseguida dije, es ella. Es ella porque uno era escuchar, cuando escuchaba yo a ella, era escuchar hablar a los hermanos mexicanos. Entonces decía, esto es el perfecto paralelo. Pero además de eso, una mujer completamente carismática. Entonces yo decía, sí, es una mujer que se puede no volver la caricatura del personaje que vota por Trump. Sino puede ser una persona que puede hacer que escuchemos lo que tiene que decir. Ella es una ex-reina de belleza, ella fue Miss Montana. Entonces sabe presentarse entre la cámara. Eso tiene sus pros y sus contras, porque había que pasar mucho tiempo con ella para que también dejara la guardia y que la pudiéramos ver a la real ella y no estuviera ella autopresentándose. Entonces, pero sí, o sea, son personas, en mi parecer, muy carismáticas y funcionan muy bien en la cámara los tres, definitivamente. Creo que es una película que vale la pena verse. Creo que es una película para discutir. A mí me interesa mucho saber qué piensan ustedes y esperemos pronto lo puedan encontrar en alguna de las plataformas y lo puedan encontrar, ojalá, en la Cineteca. Les agradezco muchísimo. Y Arturo, a ti, muchísimas gracias por esto. No, Laura, gracias por estar aquí. Y nosotros continuamos con más Encinerama. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el papel que juega Ciudad? Cinema Chile dentro de este entramado de producciones, de propuestas, de proyectos. Para quien no conozca Cinema Chile, ¿cuál es su objetivo? Bueno, Cinema Chile trabajamos en la promoción del cine chileno a través de más de 14 festivales y mercados, los más importantes del mundo, en donde estamos ahí apoyando una fuerte delegación y presencia chilena con los proyectos terminados, los proyectos en desarrollo y también los productores que viajan con proyectos que están recién empezando. Entonces, estamos ahí haciendo presencia y es realmente un trabajo mancomunado de diversas instituciones que nos apoyan para poder estar acá y apoyar a nuestros talentos. Pues bueno, es lo que es en estos momentos, pero lo interesante es que hay buen producto produciéndose, hay películas inspiradoras, películas que creo que cada vez más logran magnetizar la mirada de los espectadores. Aquí estuvo con nosotros Elisa Leyva, representante internacional de Cinema Chile. Elisa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por hablar de cine chileno, que aparte lo queremos muchísimo. Nos encanta que siempre estén en Guadalajara. Y quedan muchas películas por verse aquí en el festival, así que invito a todas y todas a venir a ver el cine chileno que está aquí presente. Y continuamos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición número 33, Cataluña es el invitado de honor. Estamos en el conjunto de artes escénicas y precisamente hablando del invitado de honor, encontramos un cortometraje que forma parte de la competencia iberoamericana oficial. Este corto se titula El Escarabajo al final de la calle y nos encontramos con el director de la cinta, Joan Vives, y con la actriz Alexandra Lacaita. ¿De qué va un poco el corto? El corto va de un pueblo muy pequeño en Valencia, en España, en Valencia de allá, a Amadeo, es una persona que vive con su suegro, es viudo, a su suegro le odia, y vive apesadumbrado, es una persona gris. Entonces un buen día va a la pescadería, pide una anguila y la pescadera, que interpretada por Alexandra, al decapitar la anguila, ve en las entrañas del animal, tiene una revelación. Y es que Amadeo morirá en siete días. Entonces el corto va sobre estos siete días en la vida de Amadeo. Alexandra, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el set durante el rodaje. Fue una locura, porque, claro, grabamos en diferentes pueblos, no es un único pueblo, además, había muchos figurantes, muchos extras, muchas escenas, pero me lo pasé muy bien, la verdad, fue una experiencia inolvidable. Corrígeme si me equivoco, Joan, pero tengo la idea de que tu corto, además, fue financiado bajo esta estructura de microdonativos y microrecaudación, ¿no? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo es que lograron articular la parte financiera para hacer el corto? Nosotros partimos de una subvención que nos dio la escuela, que seleccionó nuestro proyecto, de entre muchos, para financiarlo, y nos dieron unos 10.000 euros. Sin embargo, no teníamos suficiente, porque era un cortometraje muy caro. Entonces, hicimos un verkami, se llama esta página web, donde tú anuncias tu proyecto, anuncias un mini-trailer, y la gente se anota a internet y te da un poco de dinero. Al final, son familiares y amigos, y si tienes suerte, consigues llegar a más gente. Claro. Alexandra, ¿cómo llegas tú al corto? ¿Cómo es que eres seleccionada para el papel? Bueno, porque con Joan ya habíamos trabajado juntos antes, y bueno, pues me dijo si me interesaba hacer este papel, y yo encantada, porque siempre he trabajado muy bien con él, la verdad. Bueno, pues este es el cortometraje, el escarabajo al final de la calle, está dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. No olvidemos que Cataluña es el invitado de honor, fortaleciendo ese lazo que ya habíamos visto emerger con bastante claridad entre Guadalajara y Cataluña ya durante la Feria del Libro, y bueno, ahora también en terreno cinematográfico, que creo que hace bastante sentido que creemos un lazo entre Guadalajara y Cataluña, ¿no? Total, sí. Completamente. Joan, muchas gracias. Alexandra, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y continuamos acá en Cinerama con más y más cineastas, más y más películas. Carteleras FIC. Tadeo II. El secreto del Rey Midas. Tadeo viaja a Las Vegas para ver el último descubrimiento de su amiga Sara, un papiro que demuestra la existencia del Rey Midas, quien convirtió todo lo que tocó en oro gracias al poder de un collar mágico. El feliz encuentro entre Tad y Sara se ve interrumpido cuando el malvado Jack Ragham roba el papiro y secuestra a Sara para obligarla a encontrar el collar, una fuente de riqueza infinita. ¡Soy el rey del mundo! Muchas, muchas, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos seis episodios de Cinerama. Estamos terminando así nuestra cobertura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición 33. Cataluña fue el invitado de honor. Vivimos, bueno, momentos fantásticos y espero que ustedes a lo largo de estos días también hayan logrado, bueno, ver una cantidad descomunal de películas y disfrutar de la programación, vaya, siempre magnífica del festival. Por mi parte, insisto, pues me despido, pero hasta el año que entra que viene el FIG 34 con más y más y más cine en el Festival de Cine Iberoamericano, bueno, más importante que tenemos en el planeta, el Festival de Guadalajara. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!